...lo voy a cortar en cuatro, en tres quizás, para justamente no quitar más tiempo. Son menos 26. Solo recordar las instituciones que han participado en todos esos programas. ENISA, el Fondo Social Europeo, que cofinancia con ENISA todos esos programas que hemos hecho esos últimos años, y particularmente unos programas en distintas ciudades de España. READ, que es la red española de asociaciones de diseño, con varios representantes aquí de esa red. Y la Escuela EOI, que os da la bienvenida y sobre todo las gracias por haber acudido a ese acto. De forma muy rápida, aquí es un acto que junta unos cuantos diseñadores. ¿Qué entendemos por diseñadores? Aquí mucha gente lo sabe, pero queremos un poco insistir sobre ello, que los diseñadores no son diseñadores solo, pero que tienen apellidos. Hay diseñadores de productos, y aquí en la sala todas las ramas y todas las especialidades del diseño están representados. diseñadores de productos, diseñadores de productos, de envase, de marca, gráficos, de espacio y entorno, de servicios, de audiovisuales, interactivos, del sector textil, de experiencias, y podríamos seguir con algunas especialidades, sobre todo por los tiempos que corren, pues especialidades nuevas que están apareciendo esos dos, tres últimos años. Pequeño mapa, mapa de España. Los puntitos representan las ciudades donde hemos ejecutado esos programas. Puntos en rojo, puntos en verde. Los puntos en rojo son los programas que se han dirigido específicamente al sector del diseño, y los puntos en verde son los programas que se han realizado con las industrias creativas. Dentro, el diseño, pero de forma un poco más amplia que el sector diseño en sí. En esos cinco últimos años han participado 500 profesionales, profesionales empresas, en los 19 programas que hemos realizado, que hemos ejecutado desde la EOI, con la colaboración, como lo decía anteriormente, del Fondo Social Europeo y ENISA, 500 participantes que representan el 2,5% de los profesionales del sector. O sea que parece que son mucha gente, pero si lo miramos desde esa perspectiva, todavía queda mucho trabajo, mucho por hacer, para seguir formando, acompañando a todos los profesionales del sector diseño. El sector diseño en España representa 3.800 empresas de diseño. Aquí no estamos hablando de industrias creativas. 3.800 empresas del sector diseño con una facturación de más de 1.000 millones de euros. Solo el diseño. Si hablamos del sector de industrias creativas, efectivamente es bastante más. Estamos hablando del 6% del PIB. Si queremos utilizar ese indicador, ese índice como referencia. No tenemos debates que si el PIB debe ser el indicador indicado. Pensábamos que no. Pero bueno, es uno de ellos, solo para remarcar que el sector de las industrias creativas es más importante que muchos otros sectores. Como para citar uno, pues el sector de la automoción en España, que es un sector muy importante por el empleo, por la exportación, por una serie. Pues el sector de las industrias creativas es más importante que el sector de la automoción en España. Sin embargo, hoy oímos menos hablar de ese sector que de otros sectores. Pero para aquí estamos, para dar valor, dar visibilidad a ese sector y que se conozca un poco más. 3.800 empresas y 20.000 diseñadores aproximadamente en España. Esa es la última diapositiva. Como decía, tenía dos, la primera y la última. Así de rápido. No sé si tiene... Hay tres patas. Tres patas que aquí he querido representar un poco la forma de pensamiento que tienen los diseñadores. Los diseñadores piensan en 3D, en tres dimensiones, en todo momento. La función del diseño según la especialidad en la que está trabajando el diseñador, como hemos visto antes. Su aplicación y su retorno, el retorno sobre la inversión que todo diseñador tiene en la cabeza. Siempre se está trabajando en esas tres dimensiones. Cuando estamos hablando de la función, ¿la función para quién? La función para el usuario, para las personas. Las personas están siempre en el centro del pensamiento de todo diseñador. Un diseñador de espacio, un diseñador gráfico, un diseñador de experiencia. Siempre las personas están ahí. No pueden trabajar sin tener que pensar en las personas que tienen delante. Directa o indirectamente. Muchos de los diseñadores aquí trabajan por encargo de determinadas empresas, pero que a su vez tienen sus usuarios, sus clientes. Y ahí el diseñador está siempre pensando en los dos. Está pensando en el usuario final y también está pensando en su cliente, que al final es el que le hace el encargo y sobre todo el que le paga. En cuanto a la aplicación, siempre con esa idea y cada vez más del impacto o el menor impacto ambiental que va a tener la creación del diseñador. Y la tercera pata es el retorno, el retorno sobre inversión. Hemos barajado varios estudios y también hemos hecho nuestras propias encuestas. Está a nivel empírico, pero las primeras conclusiones a las que hemos llegado, por 100 euros invertidos en diseño, se incrementan las ventas de 225 euros. Dejo 10 segundos para pensar en ello. 100 euros invertidos incrementan las ventas de 225 euros. O sea, que cualquier empresa que invierte 100 y no gasta, ahí donde ese siempre problema es que si se gasta o si se invierte en diseño, si se invierte en diseño, se duplica, más que duplicar, realmente el retorno sobre la inversión. Lo que está pasando en este momento, si se invierte 100, desgraciadamente muchas de las empresas pagan 50. Como sabéis todos o muchos de aquí, si el valor que estáis aportando es un valor de 100, pero que o se tiene que trabajar el doble o el presupuesto se recorta a la mitad, como pues está ocurriendo en casi todas las especialidades del diseño. Pero ese dato creo que es importante y es un dato además por seguir investigando, estamos en ello y pensamos que de suma importancia conocer realmente cuál es el impacto económico que tiene el diseño. Se sabe poco, los diseñadores lo saben, pero los que no lo saben son realmente las empresas. Y tenemos que comunicar sobre ello, tenemos que seguir pues investigando en esa misma línea. Impacto económico, pero también impacto social, y seguramente ese es el primero. Y impacto ambiental y ecológico, sin duda, en 90% como poco de las creaciones de los diseñadores. En la parte derecha, algunas imágenes, arriba 400 horas y 100 horas lectivas, es el formato de la mayoría de los 19 programas que hemos ejecutado esos 5 últimos años. 400 horas es el número total de horas, 100 horas lectivas, 80 presenciales y 20 online. La diferencia son las tutorías, esas tutorías que muchos de aquí, o todos los participantes de su curso ya sabéis cómo va, pues esa tutorización personalizada por proyecto. Y una cosa importante que ha surgido este año, no solo por proyecto, pero muchas veces hemos utilizado tutoriales donde se han juntado varios proyectos para ir mucho más lejos, cuando más juntos y más fuerza, los resultados han sido realmente muy satisfactorios. Pequeñas imágenes, son distintas herramientas que hemos ido utilizando, que se han desarrollado algunas dentro de la EOI y otras fuera. El árbol estratégico, una de las herramientas que hemos ido utilizando, y luego lo veremos en la pequeña exposición de los proyectos. El triple balance, el triple balance es una herramienta que hemos utilizado pues en casi todos los cursos, en casi todos los proyectos, y con un impacto, pensamos, muy interesante. El Canvas, otras herramientas, el Business Model Generation, el Canvas, otras herramientas como el Customer Journey Map, o utilizar Blueprint, por ejemplo, para diseñar servicios, son algunas de las herramientas que hemos utilizado en los distintos cursos que hemos realizado. Abajo tres fotos, una de las clases, abajo a la izquierda, donde aparecen sillas de colores, es uno de los espacios, y aquí aprovechando y agradeciendo a DIMAD por los espacios que nos han prestado, es realmente un espacio donde, con un entorno creativo, en un entorno creativo metemos 20 creativos, la verdad que ha resultado muy interesante esa explosión, y juntar toda esa energía. Las otras dos fotos son ejemplos de tutorías, tutorías trabajando en algo estratégico, u otra tutoría que en este caso que es trabajar el Customer Journey, para ver un poco, sobre todo, la gente aquí en la sala que no ha participado en los cursos, para saber de qué estamos hablando. Abajo aparecen no solo los participantes, que luego van a tener su momento en ese primer bloque para presentar los proyectos y luego para participar en la mesa redonda. Solo hay que agradecer y aprovechar este pequeño momento para agradecer un equipo. Hoy vamos a dar todo el protagonismo a los participantes. Pero quiero aprovechar este momento para agradecer sobre todo al equipo, al equipo de profesores que se ha implicado, que con una dedicación, creo que ha respondido también a la demanda de los participantes. Una demanda muy exigente por parte de todos los participantes, y creo que el equipo docente, el equipo de profesores de la EOI, hemos sabido responder a esa demanda. Solo de forma grave, está aquí María, la quiero agradecer, está José, está... Lucas, el Canvas, Manuel, entornos digitales, a ver, a ver, a ver, a ver... Fernando, Fernando Pimentel, Jesús Verde, Juan, creatividad... Sí, sí, por eso, por eso, voy a perder esos 15 segundos, no me quiero olvidar a nadie. A ver, sí. No, 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 esto no se... ¿Se oye? Sí. Bueno, pues, me toca un poquitín oficiar de maestro de introductorio iniciático en este pequeño viaje hacia esos dos escalones que os van a permitir contar vuestro ejercicio, en cuatro estrictos minutos, que luego ya se ha pasado, que dice que no, pero se ha pasado. Un placerazo estar aquí, un honor, un honor ver que esta comunidad del diseño se construye, que esta comunidad de las industrias creativas se construye, que nos vamos cohesionando, que este primer evento no va a ser el primero, y este primero espacio de compartir y el de la tarde no van a ser los primeros. Yo creo una pequeña frasecilla así, que estamos con una suerte tremenda, y es que nuestro sector es consumidor de mínimos y generador de máximos. La gente ya se está enterando. Los ocho casos que vamos a ver hoy son ejercicios de eso. Consumidores de mínimos, pocos recursos, pocas ayudas, y, en cambio, generadores de máximos valores. Y va a empezar Dani Llenes. Sí, casi mejor. Buenos días, yo soy Daniel Velasco, vengo en representación de ADERAL. ADERAL es una agencia de comunicación y diseño estratégico, llevamos más de 25 años en el mundo del diseño y la comunicación. Es una empresa familiar, yo estoy hoy solo, mis hermanos me han dejado solo. En cualquier caso, bueno, deciros que nosotros diseñamos marcas desde los valores profundos de las organizaciones, diseñamos y rediseñamos servicios para satisfacer las necesidades reales de las personas usuarias de los mismos, y diseñamos estrategias de comunicación rodeando cada proyecto de un sinfín de posibilidades multimédia. Me habéis puesto aquí una trampa. Vale, entonces, bueno, yo hoy lo que no quiero es contar mi árbol estratégico. Nosotros llevamos con la herramienta del árbol estratégico cosa de tres años. mi hermano Pablo estuvo con Alejandro en un curso de gestión del diseño hace, bueno, en 2009. Entonces, yo un poco lo que quiero es, más que contar en profundidad del árbol, es un poco reivindicar la validez y la necesidad de esta herramienta, ¿vale? Nosotros somos unos absolutos convencidos de la necesidad de abordar las cuestiones a las que nos lleva el tema del árbol estratégico. Si bien es cierto que yo pienso que toda persona tiene que someterse a las tres preguntas básicas de la filosofía, ¿no? El qué somos, el de dónde venimos y el a dónde vamos. Si bien es cierto que yo creo que eso es necesario en toda persona, ¿por qué no lo iba a ser en el plano de organización, de colectivo? Aquí tenemos tres imágenes, ¿vale? Ese primer árbol es el árbol que trajo mi hermano Pablo allá por 2009. Alejandro y yo y otros tantos emprendedores hemos inventado una herramienta de gestión estratégica, no sé qué. Bueno, tenéis, es el primero de los modelos, un diseño un tanto naif todavía. Si os dais cuenta, hay algunas categorías que todavía no están incorporadas, caso de la visión utópica, el archivo profundo. Bueno, esta etapa corresponde a la etapa internamente aderal de conocer ese modelo, de familiarizarse con todos estos conceptos y de aprender un poco a verbalizar todos los conceptos que están contenidos en este modelo. Luego, este segundo momento que corresponde a 2010-2011, ya veis que, bueno, que hacemos nuestro el árbol, ya sabemos comunicarlo. Alejandro, Logán y otras tantas personas pues se dedican a optimizarlo, a mejorarlo, a integrar, como ya digo, otras partes. Entonces, bueno, ya veis como él, incluso gráficamente, pues es algo más aderal, más sobrio, más serio. En 2012, el tercer momento en el que ahora mismo estamos, corresponde al momento en el que el árbol pues sale fuera de aderal. Todo lo que habíamos hecho con nosotros mismos, el autoauditarnos con esta herramienta, lo que hacemos es proponerlo para proyectos con nuestros clientes. Aquí un poco la clave está en poner el foco, al trabajar sobre el árbol estratégico con clientes, en poner el foco sobre aquellas categorías que pensemos que responden mejor a las necesidades de nuestros clientes. Me explico brevemente con un ejemplo. Nosotros, hace cosa de dos o tres meses, nos entra un nuevo cliente, es un cliente con, bueno, es una multinacional, ¿vale? Y nosotros trabajamos con el distribuidor a nivel europeo, de modo que nosotros no podíamos trabajar con ellos el tema del archivo profundo, tal como sí que podríamos hacer con gente con la que, bueno, que tienes más, tienes más posibilidades de escarbar un poquito en la genética de la empresa. Bien, que si no me como los cuatro minutos. Propuesta de valor, como os hemos dicho, nosotros somos capaces de trabajar en abstracto las marcas de nuestros clientes, estrategias de comunicación, incluso ahora estamos haciendo diseño de servicios y demás, y que es lo que nos diferencia de otras agencias o de otras consultoras, que nosotros sabemos aterrizar muy bien los proyectos en el terreno práctico, ¿vale? Prueba de ello es que nosotros llevamos trabajando con clientes nuestros desde alrededor de unos 15 años, ¿no? no les abandonamos, seguimos con ellos en todo el proceso, desde lo trabajado en abstracto hasta la materialización de los proyectos. En nuestra, bueno, triple balance, así rápidamente, nosotros en el plano económico hemos definido para este año tres escenarios que se podían dar, un escenario negro o negro, ¿vale? Pero que, dando pérdidas, todavía nuestra estructura se mantendría, un segundo momento, un segundo, perdón, escenario, en el que, bueno, sería un escenario neutro, ¿vale? Nuestra, no ganaríamos tampoco ni perderíamos, sería un poco el mantenerse, y un tercer escenario que sería dando beneficios y que estaríamos más contentos. Estamos ahora mismo, al cerrar el semestre, estamos entre el segundo y el tercero, de manera que no está yendo el tema. La cuestión ecológica, bueno, nosotros hemos hecho un pequeño estudio para ver qué incremento había en los costes para los clientes cuando ellos quieren, deciden, producir sus materiales en materiales ecológicos. Hemos averiguado que alrededor de un 11, un 12% es ese incremento que les supone a ellos. Bien, pues nosotros les hemos dicho a estos clientes si vosotros os comprometéis a producir esos materiales ecológicos, nosotros bajaremos de nuestra factura de diseño, bajaremos ese 11%, de manera que sería un poco ayudarles a entrar en esa dinámica, ¿no? Aún así, creemos que esto no es lo verdaderamente importante, lo verdaderamente importante es un poco el trasladar toda esta conciencia a los clientes para que lo integren en su ADN de empresa. corto, ¿vale? Simplemente, bueno, agradeceros. El tema de lo social lo dejo ahí un poco en el aire, os invito a que me preguntéis todo lo que queráis luego y así, pues nos conocemos. Muchas gracias. Aplausos. Bien, la segunda persona va a ser Vanessa, de Estudio COT, un estudio de interiorismo y arquitectura interior de Valencia, del curso de gestión de Valencia. Bueno, mi nombre es Vanessa COT y vengo a presentaros mi proyecto COTBOX. Cómo se articula en base al árbol genealógico, perdón, estratégico, sabía que me iba a pasar, sabía que me iba a pasar y me ha pasado. También es la primera vez que hago algo similar. Básicamente, contaros a través de los archivos profundos lo que significa un poco todo el desarrollo. Vengo de una larga tradición familiar en lo que es el sector del mueble, el comercio de venta por el menor del mueble. Además, arropado y aumentado por la formación en torno a lo que es el interiorismo. Toda la vida dedicada a ello con un montón de anécdotas que luego también os puedo contar si os interesa. ¿Qué es realmente donde quiero dirigir mi modelo de negocio? Pues yo, a través de los valores aspiracionales de la tradición y la modernidad y el entorno y la vida y de los asentados, perdón, y los aspiracionales en base al respeto original de las ciudades y el respeto al entorno, lo que quiero es mejorar instalaciones de negocios, tiendas y oficinas para mejorar y diferenciarse y ser más competitivo en el mercado. ¿Cómo lo quiero hacer? Pues a través de unos procesos clave apoyados en alianzas y aprendizajes estratégicos y estos procesos claves se retroalimentan, se autoalimentan entre sí, de forma que todos ellos a través de un proceso cable específico que es de las plantillas y los protocolos de actuación que luego os explicaré y entenderéis un poquito más el significado. Otra cosa que sí que quería destacar es un plan de internacionalización en el que ya estamos trabajando y que nos está trayendo bastante buenos resultados en países emergentes tanto a nivel económico y cultural como puedan ser Rumanía, Kenia o Tanzania en la que la demanda del diseño está siendo real. A ver, ¿a qué audiencias me quiero dirigir? Pues realmente el foco lo he puesto en comercios minoristas, en pymes, micropymes, asociaciones sectoriales, institutos tecnológicos y cámaras de comercio. Mi visión utópica fue influir en las relaciones humanas sobre todo donde trabajamos, donde vivimos y donde disfrutamos y contribuir para ciudades solidarias y promover espacios compartidos y participativos. Me dejo la propuesta de valor que la desarrollo a continuación. Nosotros proyectamos espacios y experiencias a comercios y pymes desde el interiorismo y el diseño de servicios. ¿Cómo he articulado esta idea? Pues a través de packs de servicios de diseño que el cliente puede realizarse custom-made, personalizados a su medida, que pueden comprar online, favoreciendo el e-commerce y a través de paquetes de servicios tarifados en tarifas basic o premium. A esto le he llamado Codebox. Codebox tiene cuatro áreas de intervención. El área de diseño, el área de proyecto, el área de branding y el área de comunicación. Y la apariencia gráfica sería como lo estáis viendo arriba. Cada área está diferenciada por colores y cada Codebox tiene un contenido específico que el cliente podría arrastrar. Se abriría el desplegable, el bocadillo y ahí tendría todas las características necesarias para llevar al carro de la compra y personalizarse el servicio. Este sería, a grosso modo, la propuesta de valor. Yo, el triple balance, pues, a ver, lo he querido enfocar de una forma diferente si me permitís la frivolidad y lo que quiero es de una forma gráfica visualizar a lo que es un prototipo de empresario español actual, su estado de ánimo y toda su situación económica, personal, su estado de ánimo y demás. ¿Qué es lo que quiero que ese empresario medio de comercio minorista del mueble e incluso de otros sectores consiga a través de la Codebox? Pues, que se haga toda esa serie de preguntas, que se haga toda esa serie de, que consiga respuestas y que con ese pequeño gesto desde su casa de conseguir tres paquetes, de recibir esa información, pueda aplicar de una forma optimizando recursos y sin grandes gastos, ver, mejorar, que ese es el alcance y el objetivo que yo quiero conseguir de cómo mejorar o ilusionar de posicionarse y de rentabilizar su negocio. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Desde Bilbao nos van a contar su proyecto la gente de Land House en Eco Jonathan. Gracias. Egunongusti, buenos días. Somos Jonathan Yeneco, venimos de Bilbao, el estudio Long House. Un placer estar aquí. Bueno, durante este año en el curso hemos utilizado la herramienta del árbol estratégico y la verdad es que nos ha aportado cosas en la consolidación de nuestro proyecto. Vamos a destacar algunas cosas. Nos gustó, por ejemplo, el hecho de investigar cuáles eran nuestros valores en nuestro archivo profundo común. Y, bueno, por ejemplo, nos gustó descubrir que a los dos nos gusta cocinar o preparar bebidas para otros, hacerles sentirse bien y que a los dos nos gusta, bueno, eso lo detectamos que era una característica nuestra. Luego, en el tema de nuestros valores, por ejemplo, descubrimos como valor consolidado que, pues bueno, que siempre tenemos la confianza en que hay una solución a los problemas que se nos plantean, ¿no? Y como algo aspiracional pues que nos gustaría dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Y enlazando esto un poco con nuestra visión utópica, pues bueno, nos gustaría que nuestro trabajo aportara algo a que la sociedad fuera capaz de cuidarse mejor de sí misma, ¿no? Y, bueno, un momento interesante y agradable cuando hicimos el árbol fue enunciar nuestra misión, Hubo varios intentos y al final lo conseguimos y os la voy a decir porque nos gusta mucho. Nosotros codiseñamos servicios y entornos para que las personas y las organizaciones disfruten relacionándose de manera justa y respectuosa con el medio ambiente. Y, bueno, otras partes del árbol como nuestros procesos internos a propuesta de valor pues lo trabajamos con el árbol pero más bien con el canvas y, bueno, sin más deciros que esto es un proceso, son herramientas que están siempre vivas, se utilizan constantemente en nuestro estudio. Esto está puesto en unas paredes que tenemos móviles y de repente estamos en un proyecto y vamos a ver el árbol que pusimos o en el canvas porque es una herramienta de trabajo diaria. Bueno, y ahora la propuesta de valor. Lo que hacemos es un estudio de diseño en Ecos Diseñadores Industrial. Yo soy arquitecto y hemos estado trabajando en espacios y en producto desde espacios efímeros, festivales, producción de festivales hasta arquitectura pura y dura. en el ámbito, o sea, desde la parte del análisis, diseño y cuando son festivales, por ejemplo, producción también, cuando construcción, evidentemente no. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Es las dos, las gafas que nos ponemos cada vez que entramos al estudio, que hemos detectado, las hemos, por lo menos, tangibilizado en este curso, que son el pensamiento de diseño de servicios, la lente de la izquierda, y el codiseño, que es el pensamiento de diseño de servicios, que está muy de moda. Nosotros llamamos pensamiento de diseño de servicios, no sé si diseñamos servicios puramente. Son las herramientas que nos ayudan a afrontar los proyectos de una forma global e integradora, como un sistema. Eso es lo que conseguimos con el pensamiento de diseño de servicios. Y el codiseño, como la otra pata fundamental, es la que nos ayuda a integrar a los usuarios, los clientes, proveedores, todos los stakeholders del proceso, en la toma de decisiones y en el proceso de diseño puro y duro. Esas son nuestras dos patas. Y bueno, en cuanto al tipo de balance, pues el tipo de balance es muy difícil, porque es fácil decir cuánto quieres ganar, pero es difícil evaluar cuál quieres que sea tu impacto social. Nosotros lo hemos intentado y bueno, en el ámbito social hemos detectado que quizás podíamos evaluar nuestro impacto social midiendo cuántos colaboradores hemos tenido este año en cada proyecto o por ejemplo en cuántos proyectos hemos conseguido hacer fases codiseñadas, incluyendo, como acaba de explicar Jonathan, pues a usuarios o a proveedores, aparte del cliente. Otras formas de evaluar, de medir el impacto social, pues igual viendo cuánto tiene que ver o no nuestros proyectos con el procomún o lo que es los bienes que son de todos, ¿no? O también, pues la calidad de nuestro grado de trabajo o de nuestra vida, ¿no? Y las otras dos patas, la económica facturación como la pata fundamental, no hay mucho más que explicar ahí, precio-hora, tirando hacia la parte humana y materias ecológicas hacia la parte ecológica. Y lo del centro son como cosas así, globales, que no son indicadores, economía social, pero común. Y luego, en la pata ecológica, proyectos ecológicos, indicador que tenemos que conseguir, sin demasiado trabajo, conseguir evaluarlo y cosas que nos gustan hacer, como el material rescatado, es algo que nuestros proyectos, sobre todo en festivales, lo tenemos como una pauta y que sean acciones educativas también los proyectos en los que crees cultura e intentar, pues los post-its que utilizamos, que es que hagan cuanto menos posible, porque estamos utilizando la hostia de post-its, ya ves, pues tachamos y ya está, no hace falta ponerlo limpio ni para la presentación. Muchas gracias. Bien, pues ahora vamos a dar paso a alumnos de cursos anteriores, que también se han sumado a la iniciativa, han sido invitados por una parte del proceso, esta es la gente de 25 odianas, el curso, creo que de gestión que lideraba Juan Pastor hace un par de años y yo también, bueno, yo era profe, el jefe era él. Ellos son María y Luis y Juan Luis, perdón, y nos van a contar su propuesta. no, no lo vamos pasando, hola, somos 25 odianas, somos una agencia de marketing cultural, llevamos proyectando desde 2006 y para estar con vosotros pues habíamos pensado un poco en contaros lo que era básicamente nuestro ADN, lo que nosotros creemos respecto al triple balance, ¿vale? Al triple balance a las industrias creativas y culturales, que aquí se dice mucho creativa pero no cultural, y a la nueva economía, ¿vale? Economía creativa. Vale, económicamente ¿qué queremos? Creemos que la polivalencia vital es fundamental, hemos aprendido en estos seis años, con lo cual creemos que tenemos que ser un cuarto de cada, un cuarto de empresario, un cuarto de emprendedor, un cuarto de profesional y un cuarto de currela. Creo que desde esa perspectiva tenemos ya el ámbito hecho. Creemos que somos animales económicos, sí, pero estamos totalmente a favor de la nueva economía. Y por último, partición contra crecimiento. El crecimiento parece ser que se nos impone empresarialmente y como sociedad que somos y pensamos que es más rentable partir, quiere decir, quedarnos nosotros donde estamos cómodos y que otro recoja el testigo de nuestro crecimiento, ¿vale? Y una combinación requerida de tiempo y dinero. No quiero ganar mucha pasta si no tengo tiempo para gastármela. Es fundamental en mi vida. Pues mira, aquí es que es, para resumir en un minuto, es complicado, pero bueno, a grosso modo, para manteniendo nuestra filosofía, siempre que ganamos dinero lo reinvertimos en proyectos propios de 25 dianas. A caso prácticos, pues queremos vincular la cultura para que sea accesible para todo el mundo. Es decir, buscamos en el último proyecto que hemos ganado, vamos a hacer unos talleres de poesía y en otro vamos a hacer unas jornadas de visitas culturales para colegios de periferia de Madrid, para adultos que pierdan ese miedo a entrar en centros culturales, públicos, privados y mixtos y sobre todo no tengan miedo a acceder a cultura, vamos, prácticamente, ¿vale? sobre todo enfocamos nuestra visión social en este sentido, en la reinversión es lo que nos mantiene a nosotros como identidad, o sea, es decir, nosotros trabajamos para clientes pero también trabajamos para nosotros mismos, sobre todo reinvertiendo nuestros propios proyectos, ¿vale? y esta sinergia entre conocimiento y tecnología creemos que está en la clave de la parte fundamental en la sociedad, ¿no? Bien, cambio, la sociedad, la tecnología, ecológico, reutilización masiva y productiva, ya, o sea, venga, ya es hora, todos lo sabemos, tenemos que ir todos a una, lo creemos y lo vamos a sacar porque tiene que ser así, creemos obviamente en la reutilización, en seguir caminando cada uno su camino y en dejar la mínima huella, es un estándar, yo creo, que todos pensamos pero la reutilización industrializada, o sea, vamos a producir sobre lo ya producido y volver a producir sobre lo ya producido, ¿vale ya? Vale, y cultural que es donde nos queremos mover nosotros, sí, rápidamente, oye, que somos los que más rápido estamos yendo, sobre todo la parte cultural que ya creo que la cultura nos lo tiene que agradecer en serio, trabajar en este sector, nosotros hemos generado o nos hemos inventado, vamos, creado una figura que la llamamos prospector cultural que vemos que es necesaria en este sector, ¿vale?, que es el que se dedica un poco a buscar, asesorar y facilitar en este sector en el que no está tan consolidado, en el que se mira a la cultura de una manera muy superficial, de una manera muy ociosa y no de una manera más rentable, empresarial y sobre todo, pues, satisfactoria como lo que es trabajar en esto. Y el individuo y el colectivo veníamos hablando un poco a lo que decía Alejandro en la presentación, el mínimo da al máximo, es decir, o sea, todos somos unos individuos que podemos generar, tener iniciativas, ser emprendedores, etc., tener nuestras empresas, pero siempre ese trabajo en red, esa extensión de proyectos y hacer participar a todo el mundo es lo que nos ha funcionado por nosotros, por lo menos a nosotros. y la inteligencia múltiple de Gartner, que también creemos en ella, en el que todo el mundo tiene varias, o sea, todo el mundo no aprueba suspense, sino tiene unas ciertas habilidades, unas inteligencias determinadas que están clasificadas en nueve, que no las voy a explicar, pero que os recomiendo que las miréis y ya está. Gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Siempre cuando uno habla cree que habla más... Pues nos pasa a todas. Bien, desde Canarias, en el curso de consolidación de empresas, de creatividad, y, ¿cómo era el tuyo, Juan? ¿Cómo se llamaba ese curso? Industrias creativas. Industrias culturales y de la creatividad. Daniel Ramos nos va a contar su proyecto PIX Music. Buenos días. Mi nombre es Daniel Ramos. Nuestro proyecto, como dijo Alejandro, se llama PIX Music y, desde que ponga el rango estratégico, les empiezo un poco a... Ah, sí. 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 nosotros también hemos utilizado el árbol estratégico de Lorán y, bueno, PIX Music lo forman dos personas, yo y mi compañera, que ahora mismo estás haciendo uno del proyecto, ahora mismo, que ya lo explicaré más adelante. Desde el archivo profundo que le explicaba Alejandro en su día, nuestros valores serían la música, el cine, la educación de la infancia y, bueno, y los niños. Todos hemos sido niños y tenemos esos recuerdos. Entonces, por mi parte, yo he trabajado, bueno, llevo trabajando diez años realizando proyectos audiovisuales y mi compañera Rita Monroy es historiadora, profesora de música de grado elemental de violín y, además, está acabando su tesis doctoral para un proyecto de niños. Bueno, nuestra idea del árbol es que se unan esos dos conceptos, lo que son el audiovisual con la música en torno a la educación infantil. Entonces, pues, le voy a explicar la siguiente diapositiva. ¿Vale? El trabajo de la empresa son haciendo spots, producciones audiovisuales, que son lo que mantiene la empresa, ¿no? y también invertimos en composición musical y guiones educativos. Esto nos da, esta suma nos da el resultado de poder hacer diferentes tipos de proyectos de trabajo. Ahora mismo se está haciendo un taller de verano con niños de 7 a 12 años donde intentamos que ellos expandan su creatividad. Tengan, ellos tengan una inquietud que no tienen en el propio colegio. Entonces, estamos reforzando esa educación que ellos tienen en el colegio. ¿Qué damos? Pues, yo doy clases de cine para niños, explicarles animación, explicarles el croma, explicarles muchos conceptos que ellos levantan una curiosidad increíble. Es muy fácil darle clases a los niños porque no vienen como cuando van al colegio, sino vienen a aprender, a preguntar y es muy gratificante. También se les da en música y, bueno, entonces, lo que hace es que sea una propuesta cultural que no es la típica taller de verano que van a jugar a hacer deporte. También nuestra idea a raíz de los, como Rita es historiadora, mi compañera, con trabajos de estudios sobre historia, pues, hemos hecho conciertos didácticos para niños, preparamos un trabajo audiovisual, un concierto y explicamos una historia interesante que les pueda a ellos ayudar a comprender cualquier tipo de propuesta que hagamos. Y, aparte, también, los preparamos para que sean, digamos, el día de mañana puedan acceder a una faceta de artes plásticas como otra opción, aparte de los estudios normales. Entonces, nosotros creemos que la creatividad de los niños es lo que hace su sello único, su marca personal, digamos. Entonces, si los niños desde pequeños aprenden a valorar lo que tienen, tendrán una marca personal que les podrá desarrollar dentro de un crecimiento, en un crecimiento creativo, en un crecimiento incluso personal. Y, bueno, esta es nuestra idea y lo que estamos implantando como proyecto de IMAX de Masí es el proyecto de la tesis que es la aplicación de las enseñanzas musicales por medios tecnológicos, con las nuevas tecnologías. A los niños les parece increíble poder acceder al ordenador a unos tutoriales, a una plataforma o diferentes tipos de propuestas que tenemos para aprender. O sea, no cogen el ordenador para ver cualquier cosa en YouTube y demás, sino van a coger el ordenador porque han venido de clase y les apetece ver un tutorial de lo que han hecho, incluso mandando nuestros vídeos con las cosas que yo ensayan y demás. Entonces, estos niños, pues, con el sistema que estamos desarrollando, pues, estoy un poco nervioso, porque no se lo ahorran mucho, voy a coger aire. Vale, gracias. Bueno, a los niños, pues, les encanta utilizar el Internet, las nuevas tecnologías y demás. Entonces, cualquier tipo de deberes, ¿no?, que se les marca, pueden ser mandados al profesor, que somos nosotros, en este caso, y poder corregirlos de una forma por Internet, más rápido y más sencillo para ellos. ¿Qué consigues? Pues, un interés increíble. Bueno, nosotros, pues, estamos desarrollando varios proyectos educativos infantiles. Ahora mismo, ahora mismo, se está dando en Las Palmas, en el mismo momento, este taller de verano que hemos dicho para, con su, con esta propuesta, es el segundo año que lo hacemos y la verdad es que cada vez tenemos más apoyo de, en este caso, nos ayuda el cabildo, el Ayuntamiento de Las Palmas y, bueno, la verdad es que tiene bastante aceptación. Los niños, pues, despiertan mucho interés y este año, por ejemplo, vamos a terminar haciendo un cortometraje. Entonces, aprenden todo el proceso, incluso, a lo mejor, les despierta el gusanillo de poder estudiar esto, ¿no? Está muy bien. ¿Eh? Ah, sí. Hemos hecho un proyecto social, ¿vale? Vale. También hacemos cosas ecológicas ya que los instrumentos que hacemos los hacemos con material reciclable, por lo que bajamos mucho el precio del curso porque no hay que comprar esos instrumentos sino los hacemos en clase y aprenden. Proyectos sociales con, por ejemplo, ayudamos asociaciones a hacer diferentes espectáculos para, de esto, de los conceptos didácticos como hemos dicho, hacemos vídeos profesionales y aquí está un poco el gráfico del balance económico que todavía no podemos decir que sea positivo porque estamos empezando pero, bueno, tenemos estas ideas y creo que se va a expandir con el tiempo. Muchas gracias. Y es que no me da nada más. Muchas gracias. Bien, pues vamos con el siguiente desde Murcia en el curso de consolidación de empresas Rosa, de la empresa Rosa Casi Rojo liderado o dirigido por Logano Yel. Gracias. 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 Hola, soy Rosa, de Rosa Casi Rojo. Es un proyecto nuevo que empecé casi en paralelo al curso. Empecé sola y gracias por culpa de Alejandro ahora tengo una socia amiga que no ha podido venir y, bueno, pues os voy a contar. Vale, somos una empresa de recreación de marcas basada en el impulso del diseño y nuestra máxima es que el cambio no está en el mundo del diseño sino en el diseño del mundo. Bueno, pues nuestro archivo profundo se basa básicamente en la realidad social que vivimos actualmente, en, bueno, pues en que hay que redefinir necesidades, resolver problemas y que hay que ser más justo y más consciente de lo que vivimos. Nuestros valores, bueno, voy a contaros el más significativo que consiste en no trabajar solo desde la razón sino en aunar razón y corazón. nuestra misión es que entendemos la función del diseño como catalizador del cambio social con el fin de enfocar nuestro trabajo hacia el bien común y la innovación emocional siempre con los ojos muy abiertos y mirando lo que pasa a nuestro alrededor. Para nuestro crecimiento esperamos encontrar mucha gente por el camino y trabajar en cocreación y nuestra propuesta de valor está sobre todo en el proceso de trabajo que consiste en empezar desde un primer momento teniendo en cuenta al usuario a la empresa y al entorno en el que se mueven y bueno yo me dedico al diseño de identidad mi compañera se dedica al diseño de servicios y pensamos que no son dos cosas que vayan por separado sino que para llegar a una marca final ambas cosas se tienen que trabajar en conjunto desde el primer momento entonces pues hay una primera fase que sería de observación de la empresa y del usuario a la vez análisis y diagnóstico y luego una fase que también es muy importante de cocreación que se haría tanto con el usuario como con la empresa pues de ahí se extraen idea valores y las dos fases de identidad y de servicios que se trabajarían en paralelo en cuanto al triple balance yo creo que es difícil mirarse a uno mismo sobre todo en el sector diseño que es como bueno y en qué puedo yo contribuir para aportar algo a esto y queremos basarnos sobre todo en lo que hacemos nosotras en nuestra empresa pero sobre todo en lo que podemos hacer con nuestros clientes y ya está gracias muchas gracias Rosa Nacho desde Murcia también nos va a contar su proyecto Nacho de Carton Lab hola buenos días a todos soy Nacho Bautista soy arquitecto vengo de Murcia como ha dicho Alejandro y soy el único powerpoint de la lista de pdf esta imagen es bastante reveladora de lo que ha significado el curso para nosotros esta es la primera vez que se habla del árbol genealógico estratégico en Murcia esta es una jornada que tuvimos fantástica en la azotea del edificio donde dábamos las clases las 21 empresas que nos metimos en esto y cualquiera de ellas podría estar aquí hoy contándoos un proyecto porque hay ideas fantásticas esto es una imagen de mi estudio de arquitectura que comparto con estos socios que nos están viendo ahora por streaming y que me han dicho que hay que acercarse al micrófono porque si no no se oye muy bien no están aquí porque el domingo tienen una travesía de 6 kilómetros a nado entre Tabarca y Santa Pola y porque como Alejandro bien dice somos cero business y no estamos poniendo las pilas con esto esto es una foto de hace 6 años un estudio de arquitectos en blanco y negro simétrica parece que tenemos más años de los que realmente teníamos y esto es el estado actual del estudio que ha pasado de una cosa a otra pues hemos abierto esta vía de negocio nueva que tiene que ver con el ecodiseño y que se llama Carton Lab y que en resumidas cuentas pues tiene estos dos modelos de negocio el de la izquierda es el que todos podéis utilizar utilizadlo y en el cual cualquier cosa que se os ocurra podemos hacerla en cartón y podemos ecodiseñarla y la segunda es una línea que se llama Carton Love cuyo logotipo de momento es terrible y es una tienda en línea es una tienda en línea donde todos los prototipos que vamos haciendo en Carton Lab que es realmente nuestro corazón pues los vamos poniendo en esta para que un cliente pueda adquirirlos uno a uno pero bueno lo que hemos venido a contar es el algo estratégico que nosotros sin saberlo pues lo teníamos desarrollado desde hace casi tres años este es un dibujo que se hizo entonces y como Logan dice nosotros en dos dimensiones no pensamos pensamos en tres y esto es lo que nos salió y nos lo echamos a la espalda nos pusimos a andar al camino con él la gente le fue poniendo post-it iban saliendo proyectos en torno a este árbol estratégico nos sentamos en él incluso en algunas ocasiones sin saberlo hemos dormido debajo del árbol estratégico esto nos lo damos cuenta ahora al hacer esta charla incluso hemos estado hablando en foros como este de diseño del árbol estratégico sin tener ni idea de lo que estábamos contando prácticamente hemos construido un bosque y podemos decir que el bosque no nos ha dejado ver el árbol hasta hoy y también durante estos años que hemos estado con esta idea de Cartoon Lab hemos entrado en contacto con gente y hemos encontrado como los clientes a los que puede molarles esta idea y pueden entrar a ser cómplices como nosotros más que clientes que nos encargan cosas esta imagen si no la pongo Logan y Alejandro me dan algo que es del triple balance como nosotros lo enfocamos y este realmente es nuestro árbol estratégico esta foto nos la hizo un amigo y te das cuenta de que una imagen pues realmente esto para nosotros es nuestro árbol estratégico todo lo que simboliza lo que hemos estado haciendo en Cartoon Lab y hacia donde nos dirigimos pues un tipo de ecodiseño que tiene que ver con la sostenibilidad que tiene que ver con la resistencia con un montaje un automontaje muy sencillo que tiene que ver con el cartón con la personalización y con un poco un futuro mejor y más feliz para todos y ya está muchas gracias pues vamos a entrar vamos un poco mal de tiempo se nos ha ido disparando tenemos dos proyectos más los voy a pedir a los de los proyectos que seamos breves entras tú y el hoy y tienes que pinchar que no has llegado tarde entonces vamos pinchando y y yo os cuento una cosa cuando estábamos montando este evento que lo hemos montado de forma multicanal y multitarea y multiaspectos una pregunta que nos hacíamos era ¿cuánta gente éramos capaces de meter en este salón de actos el día H? hoy es el día H yo he ido contando y en el 110 me he parado y me he parado hace 30 minutos aquí estamos por lo menos 130 o 140 personas os quería dar las gracias os queríamos dar las gracias porque este momento es importante institucionalmente es importante para la escuela es importante para el ministerio y es importante para nosotros y de repente el ser muchos como que da sensación de movimiento de colectivo estamos ¿el hoy? el hoy pertenece al curso de gestión de empresas que se ha dado aquí en el matadero en Madrid su empresa se llama Altura X y son dos socios y nos van a contar su propuesta y si no se puede jutar no la cuentas a capela muy bien bueno es interactivo y los botones hay que conocerlos buenos días estoy nerviosísimo esto es como la presentación de fin de curso la función de fin de curso del colegio cuando llega el verano bueno voy a procurar ser muy todo lo breve lo breve que pueda me agacho un poco porque tengo que interaccionar con la presentación Altura X Altura X es un estudio de diseño gráfico que parte de 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 dos socios yo soy uno de ellos cada uno de nosotros hemos funcionado como autónomo siempre y en algún momento y en un momento dado nos planteamos funcionar como empresa lo que pasa es que el hecho de constituirte como sociedad no te legalmente no hace que funciones como una empresa entonces nosotros para nosotros hay un antes y un después de este curso porque hasta hasta este curso habíamos funcionado de forma autónoma desde este curso nos hemos planteado una serie de cosas que nos hace realmente sentirnos como como empresa entonces el cambio se podría resumir en que nosotros hemos pasado de ser actores de nuestro perdón espectadores de lo que nos está ocurriendo de todos los proyectos que hemos ido los clientes que hemos ido ganando y los proyectos que hemos ido haciendo a ser actores es decir a tener un rol activo en lo que queríamos y hacia donde queríamos ir uno de los frutos de este planteamiento es este nosotros diseñamos herramientas y estrategias visuales para la comunicación antes éramos dos profesionales que funcionábamos bueno pues bajo demanda de clientes oye hazme una web hazme un logo ya que estás aquí hazme un pues no sé un folleto hazme un tal eso tiene un recorrido muy corto y es rápidamente agotable en cambio el planteamiento una de las cosas que nos hemos dado cuenta también es que uno de nuestros valores y uno de nuestra propuesta de valor es que hacemos una muy buena conceptualización y análisis de los proyectos del cliente y eso teníamos que reflejarlo de alguna manera en lo que ofrecíamos desde altura X por eso este planteamiento de herramientas y estrategias visuales se ha convertido en nuestra misión además nada más que la terminología herramientas y estrategias visuales ya nos coloca en otro lugar de cara a hablar con el cliente porque ya no hablas de hago webs o hago folletos hago tal hago herramientas y herramientas que sirven a un propósito y con un fin y que entran dentro de una estrategia para el cliente vale un poco para explicar esto habíamos puesto algunas imágenes de proyectos que hemos hecho y bueno por ilustrar gráficamente todo esto pues bueno muchas veces ahí no se lee pero pues a veces te piden un banner un sitio web una logomarca tarjetas papelería vaya lo voy a explicar desde vale desde aquí me quedo quieto y así lo hago bien bueno pues en el fondo todo esto es un universo de de trabajo es que hay que hacer de cara al cliente y que bueno pues es mucho más interesante si lo hace desde desde una estrategia común central y que y que se irradia a todos estos elementos que son por así decirlo de alguna manera periféricos no entonces el árbol este árbol estratégico esta herramienta que nos ha dado en el curso no solo nos sirve para nosotros sino para ayudar para trabajar con nuestros clientes y ayudarles a conceptualizar todo este todo este trabajo por pasar a la segunda parte este es nuestro este es nuestro árbol estratégico es un árbol estratégico que nos ha servido ha sido una revisión profunda de muchos aspectos se ha hablado aquí del 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 archivo profundo el archivo profundo que constituye nuestros valores la verdad es que ha estado muy bien porque ha sido una revisión una puesta a punto de cosas que son fundamentales para nosotros como películas como eventos de formación eventos artísticos la Bienal de Venecia el festival de gráfico de Xomón ahora se incorporará probablemente el tema de Albarracín y el Congreso Internacional de Tipografía es decir cosas que son fundamentales y que nos que nos alimentan y nos hacen poder ofrecer un valor añadido a nuestros clientes y aparte disfrutar de nuestro trabajo que es también uno de los objetivos entonces dentro de este planteamiento pues bueno no voy a entrar mucho en el en el archivo profundo son nos nutrimos de valores culturales un minuto vale pues nada salto salto a la parte más esta es la parte central del árbol que nos que nos ha costado bastante elaborar y trabajar en ello porque nos ha nos ha hecho si no entran en el detalle de cada uno de los procesos que hemos que hemos analizado que queremos que estén funcionando dentro de nuestro estudio si hemos planteado y apuntado temas que deben de ser fundamentales y que deben de estar ahí y entonces hay como cinco grandes áreas por un lado alianzas estratégicas para un estudio pequeño de gráfico es muy importante contar con un buen proveedor de imprenta y un buen proveedor de desarrollo web luego tenemos procesos de gestión del diseño para ofrecer a nuestros clientes y para poder dar solución desde un punto de vista más estratégico luego hemos trabajado todo el tema de la administración con tres patas control sistemas y recursos humanos y luego tenemos dos puntos por un lado servicios que hemos reconceptualizado todos nuestros servicios ahí nos ha venido muy bien sistematizar qué servicios estábamos dando y un ejemplo de ello es la identidad visual nos hemos dado cuenta que hay una tendencia en el mercado sobre todo en pymes en pymes y en nuevas empresas a contratar a pedir y a solicitar identidades visuales luego marcas pero sin un grado de profundidad de una gran empresa porque muchas veces están empezando no tienen dinero o no tienen claro qué son y a dónde van entonces hemos diferenciado lo que es identidad visual express de identidad visual del análisis con su análisis conceptual posicionamiento y todo etcétera bueno y por saltar directamente al final bueno en nuestro análisis en nuestro triple balance bueno el documento el documento este del árbol no es una cosa que acabamos y hoy ya lo entregamos y nos olvidamos de ello hemos decidido que sea un documento estructural del estudio y que se revisará cada tres meses después del después del cierre del trimestre y entonces bueno pues esta es la evolución económica que hemos tenido en estos años la que esperamos tener en cuanto a en cuanto al balance social bueno pues un tema que todavía nos queda por definir pero sí que nos hemos planteado en función de número de contrataciones y en función de temas por necesidades de las personas que están en el estudio temas de conciliación de la vida profesional y personal por tema de niños por bueno pues alguna compañera que se ha quedado embarazada y que quiere continuar en el estudio y tiene mucho interés pero tiene dificultades ¿no? y luego por otro lado pues bueno en cuanto a resultados ecológicos o objetivos desde ese punto de vista hasta ahora no nos habíamos planteado nada este año nos hemos planteado bueno pues una serie de temas reciclar crear todos los contenedores crear un pequeño sistema para reciclar todo en el estudio y por otro lado bueno pues empezar a hablar con nuestros proveedores para ver qué proveedores de los que de los que tenemos están están aplicando bueno conceptos de sostenibilidad ecológica y y de cara al futuro plantear unos objetivos de aumentar ese porcentaje cada año aunque nos queda nos queda por trabajar bueno pues nada más no sé si ha sido claro muchas gracias Eloy vamos a pasar al último proyecto es del curso de consolidación de empresas de aquí de Madrid que ha dirigido Logano y van a presentar Ruth la compañía se llama Volando Vengo y al piano Iñaki bueno yo voy a seguir un poco la chuleta porque quiero decir muchas cosas y tengo muy poco tiempo y muy poco tiempo y estoy histérica con el tiempo hay un dato económico que se repite en los medios de comunicación de la Unión Europea y de España y es que las micropymes somos el 80-90% del tejido empresarial del mundo y bueno eso significa que tenemos mucho que decir y que somos un sector clave para transformar la economía yo tengo 35 años desde los 23 he sido empresaria básicamente no he hecho otra cosa y quería cambiar el mundo cuando era más joven igual que mucha gente que hay en esta sala me imagino me hice empresaria con esa misma idea yo y mi socia María que está por ahí esa chica de rosa que lleva una cámara tenemos una empresa que se llama Volando Vengo ebooks Iñaki nuestro amigo también ha salido de este curso es una alianza bendita que tenemos y bueno somos Volando Vengo o las Volando como nos conocen somos cineastas de corazón ayudamos a las empresas a vender más a posicionarse y a comunicar María y yo trabajando desde casa el primer año facturamos 12.000 euros solas ahí en casa en una habitación como mucha gente que habrá empezado de la nada tres años más tarde en el 2006 llegamos casi a los 500.000 euros de facturación éramos seis el año pasado un desastre somos tres de equipo 140.000 un desastre bueno para atrás no hay que mirar ni para coger carrería entonces el año 2012 que ha sido el año de las revoluciones globales también no solo de esa globalización que se clona a sí misma ha sido el año en que el usuario dice o demuestra su poder y bueno una globalización del despertar asistimos a un cambio del paradigma seguramente uno de los más importantes de la historia de la humanidad y las empresas instituciones y gobiernos que no entiendan esto se van a ir un poco al garete vamos a la siguiente el año 2011 y 2012 fue muy importante para nosotras porque fue un año de revolución interior tuvimos la suerte de conocer la herramienta del árbol estratégico que nos ha cambiado la vida básicamente nunca habíamos conocido una herramienta tan fuerte a nivel de business y tan potente a nivel humanista y de conocimiento interior de uno mismo y de tu empresa si las industrias creativas y culturales como ha dicho Logan somos el 6% del PIB en contra de las del automóvil que son el 4% es que tenemos mucho poder o mucho que decir no somos los hermanos pequeños de nadie no tenemos que ir de la mano de nadie y ojo con nosotros eso es lo que pensamos todo esto lo hemos entendido a través del árbol y de la herramienta y de este curso si no nunca hubiéramos tenido o hubiéramos recuperado este orgullo este árbol somos nosotros cada uno de nosotros el archivo profundo son nuestros pies aquello que nos sujeta a la tierra y el árbol explica que cada persona ha venido a esta vida con una función y todo va más feliz no es un equilibrio perfecto más que una vocación es algo más que una intuición es realmente como debe de ser cada uno ha venido con un destino y como dice Alejandro somos emprendemos como somos las raíces bueno no me voy a detener nosotras hemos puesto películas y los valores esto lo voy a leer si me permitís un poco más arriba del árbol están nuestros valores algunos de nuestros valores observar la realidad y hacerla nuestra facilitadoras de caminos la filosofía del sí impulsadoras de igualdad y diferencias que parezca una paradoja no lo es la misión ofrecemos servicios y productos audiovisuales que solucionan problemas realizadas a través de capacidades como la inteligencia emocional y procesos como el movie thinking diseñamos negocios contenidos y valores utilizando el triple balance para las estrategias de marketing de las marcas y organizaciones nuestra visión utópica es crear un mundo más amable recordemos que hay que colocar a las personas en el centro porque amable es todo lo sensible de ser amado nuestra visión operativa es el aterrizaje de todo esto medir que todo va bien y son tres cosas muy rápidas obviamente alzar la facturación y volver a los buenos tiempos en 400.000 a 3 años encontrar empresas organizaciones que tengan que ver con nuestro archivo profundo y muy importante para nosotros que se lo debemos todo a estos dos señores de aquí y al resto de profesores diseñar modelos de negocio de emprendimiento social ese es nuestro sueño y donde queremos llegar y queremos convertirnos rápidamente la siguiente diapo cuando acabamos de montar la SL hacíamos vídeos como nos gustaba como sentíamos y las empresas nos dejaban porque entendían que esa era una propuesta de valor no decirnos cómo teníamos que hacer las cosas y como estaba alineado con sus objetivos pues entre el mundo del arte del videoarte pues nos lo permitían luego llegó el miedo el terror el sistema viejo ese que está inventado y está sobre nuestras cabezas y dejamos de dejamos de hacer las cosas como las sentíamos y teníamos una especie de esquizofrenia así es como tenemos que ser cortate el pelo cásate ten hijos y lo que quiero ser dejármelo largo no comprarme una casa y esas cosas entonces gracias al árbol hemos descubierto que nuestra propuesta de valor son nuestros procesos el movie thinking o pensamiento de película es eso que hay ahí en un primer nivel no sé cómo llamarlo son las competencias que son conocimientos habilidades y actitudes que es la creatividad la creación audiovisual el arte la red y las marcas ahí es donde vivimos por donde nos hemos movido siempre en el segundo nivel está la creatividad la publicidad y el marketing comunicación relacional y la producción y en el último y tercer nivel se encuentran parte de conocimientos servicios no sé los tres niveles se superponen se encajan perfectos y dulcemente los unos sobre otros parece un cacao pero esto es lo que somos nosotros que a veces es muy difícil sobre todo a este nivel retórico y filosófico intentar entenderte a ti y a tu empresa vamos a vamos a la siguiente que no hay tiempo ah no el triple balance nos lo contáis vale os lo contamos en dos segundos vale para terminar en la cima del árbol está el triple balance que básicamente es algo legendario algo de nuestros abuelos y de nuestras abuelas el triple balance no es ser bueno con el mundo es a nivel estratégico lo que hemos aprendido es lo que te hace hablar con un banquero o con una multinacional de igual a igual es necesario hacer cosas a través del triple balance porque es la única forma de crear un mundo más amable y más justo y sobre todo que tu empresa y la de tus clientes sea muchísimo más productiva tenemos que dar ejemplo recordar al mundo que las personas no somos peleles de la historia sino sus hacedoras y bueno que el futuro es nuestro y muchas gracias muy bien pues vamos a dar parte al siguiente momento que va a ser la mesa redonda gracias a los exponentes cuatro minutos ninguno ya lo sabemos para la siguiente no, no, no dice que ella sí vive de la ilusión mientras sube en el sillón haceros un comentario si os dais cuenta hemos forzado mucho el aprender a diseñar empresas comprometidas que es a diseñar empresas con la triple mirada diseñar empresas con el triple balance no lo sabemos hacer en esta sala no hay nadie que lo sepa hacer estamos todos aprendiendo esta escuela la está aprendiendo esta escuela está innovando estos alumnos han innovado y estos alumnos se han expuesto dentro de su haber aprendido lo que han sentido y han entendido este elemento este elemento del triple balance es diferencial de esta escuela y de cualquier escuela que quiera promover realmente una cultura nueva que es la cultura que esperamos una cultura como la venimos diciendo se viene diciendo todo este rato de aquí atrás por tanto si habéis notado duda habéis notado lagunas es que las hay las hay porque esperamos que las rellenemos entre todas las rellenemos entre todos no hoy ni mañana ni pasado sino en el de aquí para adelante muchas gracias y no sé dónde están los de la mesa ¿eres tú? ¿quiénes son Juan y yo? pues subirse un aplauso para los que suben hola buenos días a todos mi nombre es Gelo Álvarez soy vicepresidente de READ miembro de la junta directiva de DIMAD también y voy a moderar esta mesa en la que vamos a intentar hacer una reflexión sobre las posibilidades y los grandes retos que tienen las empresas del sector creativo y para ello nos van a hablar nos van a contar sus impresiones cinco personas que representarán un poco los diferentes agentes del sector para hablarnos de ello desde diferentes aspectos nos acompañan Argentina Oliva socia de Brandia TV luego os iré presentando uno a uno según vuestra intervención Pedro Granado director adjunto de operaciones de NISA Cristina Rebolo de JAP Tenerife Sara Sal de Lo Creas o No y Juan Francisco Abad de READ director gerente de READ Red y Asociaciones de Diseño bueno pues si os parece por el orden que tenemos en la lista Pedro bueno pues Pedro Granado voy a leer el currículum porque no me quiero dejar nada si no os importa es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid especialidad de organización industrial MBA por el Instituto de Empresa y la London Business School ingeniero de producción empresa y analista de inversiones en Sodical director de NISA empresa nacional de innovación S.A. Gracias muy buenas tardes a todos yo voy a hablar desde el aspecto de financiador o de una empresa que financia proyectos empresariales los cuales está claro que tenéis cabida todos los que habéis presentado y todos vosotros en ISA la empresa nacional de innovación es una empresa de capital público que depende del ministerio de industria energía y turismo a través de la dirección general de industria y política de la pequeña y mediana empresa en ISA durante más de 30 años ha estado ligada a la financiación de riesgo de proyectos empresariales de emprendedores de empresas e íntimamente ligada con la innovación digo financiación de riesgo porque durante más de 15 años en ISA ha sido una empresa puramente de capital riesgo y a partir del año 97 en ISA ha seguido financiando los proyectos empresariales mediante préstamos participativos este es un instrumento financiero que proporciona a las empresas recursos a largo plazo el tipo que interés que devenga está ligado a la evolución de la empresa es decir que si la empresa no va tan bien paga menos tipo de interés si la empresa va mejor paga mayor tipo de interés y un aspecto que nos diferencia yo creo que de los financiadores bancarios o financiadores tradicionales no pedimos ningún tipo de garantía a las empresas para conceder nuestra financiación en el año 2011 en ISA ha financiado más de 850 proyectos por un importe cercano a 100 millones de euros en el año 2012 hemos puesto a disposición de los emprendedores y a las empresas una serie de líneas de financiación que abarcan todos los ciclos de vida de las empresas emprendedores crecimiento y expansión con unas líneas de financiación con unos préstamos que abarcan desde 25.000 euros a millón y medio de euros por lo tanto es difícil encontrar un proyecto que tenga una cierta innovación que no pueda ser financiado por ENISA y no lo olvidemos sin que las empresas sin que los emprendedores tengan que aportar ningún tipo de garantías exceptuando el propio proyecto empresarial y sus propias personas ¿cómo se puede obtener financiación de ENISA? pues entendemos que de una manera muy fácil es decir entramos en la página web de ENISA que es www.enisa.es hay que descargarse un plan de negocio rellenar ese plan de negocio y cuando ese plan de negocio y cuando ese plan de negocio esté realizado se adjunta junto a una ficha que también hay que mandar desde la página web de ENISA con una solicitud se adjuntan las dos cosas y ENISA al recibir el proyecto lo analiza lo estudia si no lo entiende o en ciertos aspectos entra en contacto con la empresa con el emprendedor y si nos convence y estamos de acuerdo financiamos ese proyecto empresarial tengo que deciros que esta financiación no es como el ICO no hay que ir a través de ningún banco es decir el proyecto se entrega en ENISA se estudia en ENISA y se financia desde ENISA termino animando a todos vosotros a todas las empresas que piensen que tengan una cierta innovación en sus proyectos que si necesitan financiación acudan a nosotros y que con mucho gusto estudiaremos sus proyectos empresariales y si llegamos a un acuerdo financiaremos sus proyectos empresariales muchas gracias Bueno Pedro nos ha hablado del aspecto de la financiación ahora Argentina Oliva como os decía socia de Brandia TV nos va a hablar un poco del aspecto desde el punto de vista de las empresas Brandia es una empresa de producción de animación 2D y gráfica en movimiento creada en 2011 y que en pocos meses a base de una gran actividad en las redes sociales pues se ha llegado a tener bastante importancia y clientes tienen una visión un poco global e innovadora de estos productos y a destacar pues yo creo que la elaboración de los personajes animados y estáticos pero bueno yo creo que mejor nos lo cuenta ella que se lo sabe mejor como ahí está un poquito de tiempo a mi lo que me encantaría comentar es que estoy muy emocionada por estar aquí en este foro en la EOI que yo soy he repetido varios cursos dentro de la EOI y la verdad es que no conocía el tema del árbol estratégico yo hice el curso de creación de empresas de base tecnológica en Gran Canaria el año pasado y no nos dieron esa ideología pero me encanta saber que coincide 100% con la filosofía Brandia que es mi empresa me encantó escuchar la importancia que tienen en todos los proyectos que se han presentado los valores porque en Brandia los llevamos muy muy a rajatabla es decir nosotros tenemos unos valores muy fuertes que nuestro cliente tiene que respetar me encantó lo que comentaba la última ponente precisamente por eso porque también se nombraba ella hablar de igual a igual habitualmente el diseñador tiende a sentirse menos que la empresa para la cual está trabajando y eso no puede ser es decir tenemos que hablar de igual a igual no ser nosotros unos chulos pero tenemos todos que hablar en el mismo nivel intelectual y social físico económico y tenemos que hacernos valer porque nos dedicamos muchas horas a lo que estamos haciendo entonces tenemos que hacernos respetar dijeron también cosas tan importantes como visión utópica me encanta en Brandia la utopía es realidad es posible trabajar y ser felices es posible ser serios al mismo tiempo que divertidos y eso en las empresas creativas en las empresas de diseño se lleva al sumum realmente las empresas de diseño somos la utopía del resto de empresas por lo tanto seamos realistas y seamos capaces de llevar al ámbito empresarial esa filosofía que parece estudiantil pero que puede ser totalmente empresarial me encantó el impacto social procomún concienciar al cliente crear cultura felicidad todo eso para nosotros ha sido nuestra filosofía nuestro leitmotiv cuando creamos Brandia y me ha encantado escuchar que todas las empresas han tenido esa misma filosofía después de un año de actividad económica económica aparte de felicidad les puedo decir que es la línea más hoy en día que en ningún momento en la actual situación económica que no voy a decir la palabra maldita esto es como Vittelchus que si lo repites tres veces se cumple pues dejemos de nombrarla y empecemos a creernos que esto se puede cambiar desde Brandia el tema del medio ambiente el interés por el tejido social empresarial es muy elevado de hecho somos firmantes del pacto mundial de responsabilidad social corporativa al igual que la EOI estamos a punto de certificarnos medioambientalmente y con la ISO de calidad solo tenemos un año y somos una micro micro pyme es decir es posible si uno lleva sus valores como estandarte es capaz de dominar el mundo así que les invito a todos a llevar adelante esos proyectos tan tan interesantes y tan socialmente potentes gracias la siguiente intervención la hará Juan Francisco Abad y nos hablará un poco desde el punto de vista del asociacionismo soy gerente de la REA red española de asociaciones de diseño que engloba las asociaciones de Valencia País Vasco Madrid Andalucía y Murcia y bueno leo un poquito el currículum también para no dejarme nada de lo importante y que luego no me regañe nadie ha desarrollado su actividad tanto acabado entre lo profesional y la empresa siendo profesor de materiales biónica procesos y ergonomía y miembro de tribunal de proyectos fin de carrera en diseño de producto ha desarrollado también proyectos de organización con la EPD Instituto de Fomento y DDI y en planes de promoción del diseño como os he dicho hoy es gerente de READ y es ingeniero técnico en diseño industrial por la ESDI la CEU Valencia licenciado BA en diseño de envases y comunicación gráfica por la Schiffel Halland University y máster en diseño industrial por la Universidad Antonio de Nebrija bueno juntarse para hacer una fiesta es algo muy fácil en España sabemos hacerlo muy bien y esto es lo que parecía que en un principio iba a ser READ unir a todas las asociaciones de diseño en una sola han pasado más de 20 años y ahora es cuando de verdad se ha consolidado esto probablemente no era una fiesta crear READ era algo más y algo más complejo por eso hoy en esta audiencia y desde este sitio quiero agradecer a todas las instituciones públicas privadas todas las personas y que han creído en este proyecto y que han posibilitado que hoy día estemos aquí hablando desde este ámbito España es un país creativo ya lo sabemos es un hecho universal lo que pasa que también es un país lleno de individualidades y esto que genera problemas cuando tenemos que hacer algo en plan colectivo el planteamiento de la mesa redonda era oportunidades y retos del asociacionismo desde READ tenemos que hay cinco retos principales y cinco oportunidades principales en este área el tamaño importa size matters esa es la primera ¿por qué? porque somos empresas muy pequeñas que sabemos que tenemos otra capacidad de hacer las cosas si nos juntamos con otros trabajar desde el ámbito regional para llegar al mundo internacional requiere un trabajo y un trayecto y es complejo trabajar desde el plano nacional para llegar al ámbito internacional es básicamente tu escenario de trabajo la identificación como colectivo identity el segundo reto de oportunidad que tiene el asociacionismo en nuestro país concentrar y amplificar el discurso gracias a entender que sí que hay muchas intensidades a nivel de asociación y de socios en España es una característica que va a permitir armonizar el discurso es una característica que va a concentrar toda la capacidad de transformación que tiene el diseño en este país si digo que soy guay es solo el primer paso para serlo do not say you are cool just be cool esta es una cuestión que en el diseño es compleja de entender en realidad las pymes emulan a las pymes si queremos que nuestros clientes se transformen primero tenemos que ejemplificar que nosotros conocemos la transformación y la aplicamos en nuestras propias empresas clarificar el discurso del sector creativo clarify la cuarta puedo desarrollar muchas herramientas innovadoras todo el mundo ama la innovación pero cuando la tengo que aplicar sobre mi mismo la cuestión es otra es el momento para que el diseño también empiece a ejercer la centralidad en los procesos la centralidad en la toma de decisiones la centralidad en las actividades socioeconómicas el punto quinto responsibility and commitment con lo cual cinco retos size matters identity do not say you are cool just be cool clarify responsibility and commitment gracias a continuación os voy a pedir un poquito a las dos que queráis por intervenir que seáis lo más concisa que podáis porque bueno esto pasa como siempre como aquel político que dijo yo a mi primera reunión llego pronto ya es los demás los que me van haciendo tardar además vamos muy mal de tiempo y os pido un poquito de verdad os voy a presentar rápido para que vosotras contéis mejor lo que hay en el siguiente sector vamos a hablar del punto de vista que nos pueden dar los colectivos que han surgido de estos cursos y en representación de ello nos van a hablar Sara Sal González de Lo Creas o No y Cristina Revoló de Hub Tenerife si nos da tiempo pondremos un vídeo también de Sala de Máquinas que es una actividad que creo que lo tenemos creo que nos ha llegado ya que es un espacio que hace actividades de formación de innovación bueno no sabemos no sabemos seguro si lo tenemos todavía o no por favor Sara o Cristina quien quiera pues hola a todos en primer lugar queremos agradecer como lo creas o no que nos hayáis invitado a participar hoy ya que para nosotros es un día muy importante porque vamos a celebrar por una parte nuestro segundo aniversario y por otra parte somos un colectivo de emprendedores del diseño que nacimos a partir de uno de los cursos de creación de empresas del año 2009 entonces os voy a contar un poco que es lo creas o no lo creas o no surgió a partir de uno de estos cursos con la intención de continuar formándonos como empresarios dentro del mundo del diseño nos dimos cuenta que nuestras carencias sobre todo en temas de finanzas de organización de tiempo y de otros temas que no son propiamente dichos de diseño pues eran comunes y después de todo lo que se genera con estos cursos vimos que era muy interesante para todos unirnos para tener más fuerza una voz única y poder llegar más adelante entonces inicialmente empezamos a reunirnos todos los compañeros de clase éramos 18 personas y empezamos a a tener unos cursos formativos para nosotros lo que pasó es que eso empezó a crecer y de ser cuatro gatos que se juntan un poco para contar cuál es su experiencia y para seguir estando en contacto hemos llegado a tener unas 120 personas en cada convocatoria lo que nuestros objetivos son como os estoy comentando continuar formándonos compartir conocimiento también crear una red de contactos a nivel profesional que nos permita otros contactos y otras oportunidades de trabajo y darnos a conocer de forma personal y como colectivo y bueno pues básicamente eso el evento que hacemos se llama los Mondays y se celebra en la central de diseño DIMAD que también nos apoya siempre en todas las actividades que estamos organizando y es de carácter público abierto y de libre acceso y nosotros nos encargamos de autogestionarlo de forma económica y de forma y de darle difusión y bueno y eso es todo nos gustaría que vinieses cuando queráis hola mi nombre es Cristina soy arquitecta de profesión pero desde hace unos años me metí en el mundo de la innovación social y me enamoré formo parte de la Red Hub que es este proyecto que les voy a contar y me viene fenomenal hablar la última porque todos estos colectivos asociaciones y entidades empresas tienen cabida dentro de un ecosistema de innovación como es la Red Hub la Red Hub la Red es una somos una red internacional de más de 5.000 emprendedores sociales gracias a todos ustedes no tengo que explicar lo que es el emprendimiento social porque ya lo han hecho por mí estamos presentes en los 5 continentes en 30 países y actualmente hay mil peticiones de Hub yo formo parte de la Red Internacional siendo consultora en materia de diseño de espacios propiamente y como no después de haber participado dentro de este proyecto emocionante nos lanzamos a montarlo en mi tierra que es Canarias el Hub nos gusta decir que es donde el cambio va a trabajar es un espacio de trabajo es un espacio de conexión para crear sinergias para crear colaboraciones fomentarlas donde hacemos eventos inspiradores para todos los miembros que nos hemos tenido el privilegio de contar con Nicolás Negroponte en el Hub Madrid por ejemplo o la ministra también ha estado en alguna ocasión en fin un espacio para inspirar y conectar utilizamos cuatro herramientas que son estas el espacio de conexión las personas que son todos ustedes una comunidad vibrante que tenga capacidad de transformación y de tener impacto local y lo que nos une es esto una visión global si consiguen imaginar lo que todos juntos colaborando podemos hacer consiguen imaginar lo que es el Hub esto es porque a escala global funciona así pensando juntos por una economía mejor muchas gracias muchas gracias al hilo de al hilo de las colectivos que surgen de los cursos diré que hay algo que a lo mejor estaría bien saber también tener en cuenta que a parte de la visibilidad tan evidente que tienen estos colectivos que salen se crean una serie de sinergias y de colaboraciones individuales entre la gente que forma parte del curso lo digo por experiencia propia yo soy alumno de la primera promoción que hizo DIMAD ya por el 2007 si no recuerdo mal y bueno pues que a lo mejor no es tan evidente pero se crean se crean muchas relaciones entre los profesionales y creo que esto es importante que lo generan estos cursos bueno muchas gracias a todos por vuestra intervención yo creo que podemos poner el vídeo mientras damos pase al mientras damos paso al próximo acto que será el cierre institucional en el que participarán Carlos San José de Frutos presidente de READ Begoña Cristeto perdón de consejera delegada de NISA y Fernando Bayón director de hoy hola Juan hola a todos esto es Sala de Máquinas y que es Sala de Máquinas pues Sala de Máquinas es un espacio compartido autogestionado donde todos sus componentes somos profesionales independientes pertenecientes al mundo de la creatividad ¿de dónde nace? pues nace durante un curso de gestión de las industrias de la creatividad en el año 2010 donde estaba Juan Pastor como tutor y allí nos juntamos un grupo de personas con las mismas necesidades estábamos hartos de trabajar desde casa solos y sobre todo en pijama de ser un grupo grande al final se redujo a cinco personas que teníamos o sea que teníamos inquietudes similares seguimos manteniendo nuestra independencia profesional creamos una red de colaboradores y tenemos un espacio de trabajo creado sobre todo por nosotros mismos a esta infraestructura se han sumado también las ganas de vivir y de disfrutar de nuevas experiencias de forma dinámica casi casi como un punto de encuentro y de creación conjunta y desde aquí desde Sala de Máquinas os animamos a participar en este proyecto y sobre todo también de este espacio un abrazo bueno para cerrar esta media jornada porque creo que seguís esta tarde en Matadero haciendo otra serie de actividades hemos querido traer a la consejera delegada de linsa doña Begoña Cristeto que nos va a dirigir unas palabras para el cierre de este evento Begoña por favor no, no cambio de sitio porque desde ahí nos veía todos en la que me tapaba un poco de la piel el otro día cuando estuve en Bilbao gracias tuve la suerte de estar en Bilbao y lo primero que hice cuando empecé a hablar a jóvenes como vosotros fue romper los papeles que tenía delante y empezar a hablar de otra forma hoy no los pienso romper pero bueno lo primero que todo es que agradecer a la EOI agradecer a Dimat agradecer como no a Rea hacia todas las asociaciones que nos han ayudado a poner en marcha este curso y también como no a los distintos organismos de promoción de las comunidades autónomas que nos han permitido poner en marcha este año este proyecto porque poner en marcha un proyecto que tiene 10 seminarios 9 cursos en 7 comunidades autónomas con más de 400 alumnos y profesores pues no lo hubiéramos podido hacer si no fuera en esta coordinación desde Nisa yo llevo 4 meses escasos y desde la EOI por lo que estoy hablando con ellos estamos muy satisfechos del resultado de este curso este programa de formación empresarial para profesionales del sector diseño hemos dicho que no vamos a ampliar más de 3 o 4 minutos cada uno y no me pienso pasar pero si me gustaría dejaros unas pinceladas de cuál es la situación en la que estamos ahora y cómo lo vemos el tejido empresarial español con los datos que tenemos del INE dice que tenemos en torno a 3.200.000 empresas son datos de 2011 luego les restaremos ahí unos cuantos pero lo importante de este dato es que el 99,88% de estas 3.200.000 están catalogadas como pymes dentro del concepto que tiene la Unión Europea habéis oído bien 99,88% pero si este dato ya en sí mismo podría dejarnos las cosas muy claras todavía es mejor si tenemos en cuenta lo que aportan las pymes a nuestra economía el 63% del empleo que se genera en España lo están generando las pymes y el 65% de la contribución al PIB está realizado por las por las pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía yo creo que no es objeto de discusión y hemos querido analizar un poquito lo mismo pero con las empresas relacionadas con el mundo del diseño teniendo en cuenta que todas estas estadísticas de los intangibles las tenemos que tomar con cierta cautela y cogerlas con alfileres podemos decir sin pensar que nos estamos equivocando mucho que el 5,7% de la producción española del PIB español tiene su origen en empresas que están relacionadas con las industrias creativas o con la creatividad y que en torno a un 22% de la población activa española está trabajando con industrias que podríamos catalogar dentro de este sistema ¿qué significa esto? pues está clarísimo que si desde las instituciones potenciamos y ayudamos a la PYME y potenciamos y ayudamos a las industrias del diseño y de la creatividad pues vamos a conseguir pues aumentar la productividad aumentar el desarrollo económico aumentar el empleo generar riqueza y todo esto que tanto nos hace falta al país por ello la importancia que tiene de contribuir al fortalecimiento de este sector del sector de arte creativo como una opción clara dentro del nuevo modelo de desarrollo estamos venga a oír que España tiene que cambiar nuestro modelo de desarrollo que este modelo de desarrollo nuestro modelo de crecimiento de las empresas tienen que ir por añadiendo a cada una de estas empresas más innovación más diseño más internacionalización hay que empezar en global y todo esto no se puede llevar a cabo sin la creatividad estamos todos de acuerdo que la la introducción de creatividad como base de la innovación es una de las fuentes fundamentales o de las variables fundamentales que queremos jugar a la hora de cambiar este modelo productivo y esa fue la base de la apuesta de NISA y imagino que también de la OBI hace ahora ya cuatro años para poner en marcha estos programas de formación a todos vosotros partimos de la base de que creatividad nos falta que es lo que se hace falta pues fortalecer todas las habilidades que hay que iros poco a poco formando para que conozcáis también lo que es la gestión empresarial lo que os va a permitir en muchos aspectos monetizar como nos gusta decir a los economistas pues esa creatividad que tengáis y que realmente pues podáis vivir de ella como empresarios creo que no desvelo nada nuevo si digo que durante muchos años todo el mundo creativo los diseñadores vivíais de espaldas en las escuelas de negocio no queríais saber nada de lo que eran las escuelas de negocio y tampoco creo que mentiría si digo que las escuelas de negocio no querían saber nada de los diseñadores y los creativos ¿por qué? porque la economía tal y como la estábamos entendiendo en el pasado porque esta crisis nos está enseñando muchas cosas no nos permitía valorar los intangibles y hoy en día los intangibles de las empresas es de los valores más importantes que tiene ¿y por qué no valorábamos los intangibles? porque no somos capaces de verlos en cuentas económicos financieras mientras que la contabilidad no acaba de introducir o el management no acaba de introducir estos nuevos intangibles en la hora de valorar y de cuantificar qué es lo que significan en la importancia de las empresas pues nos seguiremos encontrando con estos problemas y temas como la creatividad como las relaciones con los clientes relaciones con proveedores el capital humano de las empresas pues cuando vais a pedir un préstamo incluso a NISA pues los vamos a dejar un poquito más de lado porque lo que vamos a empezar a mirar es la cuenta de resultados todo eso somos conscientes de que no es así que lo que aporta valorar las empresas son precisamente esos intangibles y tenemos que ir cambiando un poquito el chip los más financieros para empezar a valorarlo simplemente decir que ya para terminar que creo que me estoy pasando los tres minutos que todos somos conscientes de que es necesario llevar a cabo estos programas todos estamos muy satisfechos y lo único que pedimos es pues que más instituciones públicas y privadas se unan a NISA se unan a la EOI se unan a REA para poder llevar a cabo más programas como este y poder abarcar este año a más comunidades autónomas muchísimas gracias por vuestra atención A continuación tiene la palabra don Carlos San José Frutos presidente de READ Hola buenos días en primer lugar bueno voy a agradecer a los organizadores del acto que nos hayan invitado a READ como sabéis la red española de asociaciones de diseño de la misma manera que Begoña comenta que lleva cuatro meses nosotros a pesar de que el recorrido hasta llegar a constituirnos como READ ha sido muy largo muchos de los presentes sabéis las dificultades encontradas a lo largo del camino estamos también en ese arranque desde hace muy poquito tiempo tenemos incluso un coordinador gerente que ha hablado Juan Francisco Abad que de alguna manera va a dar el impulso que entendemos que va a ser definitivo para tener por fin una organización que aglutine los intereses del colectivo de diseñadores profesionales de España dicho esto la verdad es que hace cuatro o cinco años cuando se empezaron a dar estos cursos y en primer lugar como he comentado Gelo con la colaboración de DIMAD la asociación de diseñadores de la comunidad de Madrid yo creo que hoy tuvo una clara visión de que había un colectivo importante como es el colectivo de diseñadores en España pero que tenía unas carencias como ha comentado Bego claramente expresadas en varios de los informes que se han hecho en los últimos años una serie de carencias sobre todo en lo que es la gestión empresarial entonces yo creo que el curso tiene todavía un largo recorrido lógicamente en función de las comunidades y de la cantidad de diseñadores que hay en cada una de ellas lo que es el complemento formativo en gestión empresarial sigue siendo necesario y seguirá siendo en los próximos años pero yo creo que una vez analizados visto los resultados visto digamos las sinergias y las iniciativas que desde hoy en cuanto a aproximación al colectivo de diseñadores están emprendiendo creo que el recorrido no sólo para este tipo de cursos sino para otro tipo de cursos incluso que toquen otras temáticas que también son necesarias para mejorar la competitividad de los diseñadores siguen siendo necesarios entonces en ese sentido desde READ acabamos de iniciar digamos un proceso precisamente para contribuir y colaborar con tanto con ENISA como con la escuela de organización industrial para que a partir de las necesidades manifestadas por el propio colectivo se generen digamos no sólo cursos sino otro tipo de actividades vinculadas a la mejora de la preparación del colectivo que hagan que seamos todavía mucho más competitivos en los cursos se ha hablado de diferentes temáticas pero sabemos que en cada una de ellas se puede profundizar sí que estoy muy contento también porque todos los que habéis seguido estos cursos no hablo sólo de los alumnos sino también de los profesores todo lo que he oído han sido buenas palabras es decir los alumnos porque en su inmensa mayoría manifiestan que realmente lo aprendido les va a servir para el desarrollo de su actividad profesional los profesores y los organizadores porque han visto en este sentido eso me sorprende menos porque yo ya conocía un poco el colectivo se han sorprendido de las capacidades del colectivo de diseñadores nos sigue faltando el saber comunicar esas capacidades nos sigue faltando esa conexión más explícita con el mundo económico no porque no nos relacionemos con él sino porque hasta ahora quizás no hemos sido capaces realmente de comunicar todas nuestras capacidades yo creo que iniciativas como esta lo que van a hacer es ayudar a que el colectivo de diseñadores sea mucho más visible y a partir de esa visibilidad como las capacidades yo sé que las tenemos y más ahora digamos con este complemento formativo y con los que se vayan a emprender en los próximos cursos creo que el futuro el futuro que nos espera a pesar de la que está cayendo es bastante esperanzador yo para finalizar diría que capacidades tenemos ilusión no hay más que ver el día de hoy la capacidad de congregación del acto y bueno y a la tarde me parece que va a ser todavía mucho más multitudinario y participativo ilusión compromiso yo si de las profesiones que conozco probablemente la más comprometida no solo con el desarrollo de su propia actividad sino comprometida con la sociedad comprometida con la sostenibilidad como habéis hablado en los diferentes ejemplos hay muy pocas y para finalizar pues nada animaros a seguir con esta ilusión yo especialmente estoy hoy contagiado porque no es fácil como ha comentado antes Alejandro reunir tanta gente y muchos de vosotros que venís de muy lejos habéis hecho bastantes kilómetros y habéis venido hoy sobre todo a compartir que no es fácil encontrar esa digamos sensibilidad y esas ganas de juntarse con compañeros con competidores con gente que realmente yo creo que tenemos un punto bueno un punto muchos puntos en común y unas ganas tremendas porque cada vez sea más reconocida esta profesión gracias para terminar el director general de la escuela de organización industrial don Fernando Bayón Mariné nos dirigiera unas palabras lo bueno que tiene actuar el último es que ya lo han dicho todo y por lo tanto pues casi casi queda queda la función de dar el bolletinazo final bueno yo estoy contento por muchas razones desde el punto de vista personal y otras desde el punto de vista institucional desde el punto de vista personal porque me he dado cuenta en la jornada de hoy que he estado viviendo por ahí vuestra estancia en esta casa y he estado preguntando y me han dicho que habéis venido desde Galicia del País Vasco que habéis venido de Murcia que habéis venido de Canarias eso significa que afortunadamente no lo hemos hecho muy mal y que habéis tenido ilusión por culminar este programa que hemos comenzado y participar en la jornada de hoy pero desde el punto de vista institucional me voy a referir y sí en dos minutos me voy a referir a algo que ha dicho que ha dicho Begoña o que ha dicho Carlos por un lado Begoña ha destacado la importancia que tiene un nuevo nicho de mercado un nuevo nicho de negocio un nuevo nicho una nueva manera de ver las cosas dentro de este sector que hace unos años no tenía posiblemente ni la fuerza ni la posición social ni mucho menos la formación o la pujanza que tiene en este momento y nosotros desde la escuela de organización industrial hemos apoyado estamos apoyando y vamos a seguir apoyando ese nuevo ese nuevo mundo que se nos abre es un mundo que se nos abre a veces que no nos damos cuenta porque estamos metidos dentro de él porque formamos parte dentro de ese proceso de cambio y que desde fuera nosotros lo vemos como algo excepcional y algo con una fuerza increíble por lo tanto lo primero que yo quisiera transmitir es la capacidad que vosotros tenéis de llevar adelante vuestros proyectos de empujar de seguir animando un área de nuestra economía de nuestra creatividad que hasta ahora ha estado un poco dormida y como siempre el gran limitante lo tenemos nosotros dentro como siempre la gran limitación no es la que nos aparece ni por las primas de riesgos ni por los intereses o como ha dicho antes Carlos la que está cayendo la que está cayendo la mejor ¿sabes por qué? porque no hay otra por lo tanto no podíamos pensar es que es que si yo él es que no sirve para nada el pero no sirve para nada y como vivimos en un momento en el que vivimos y desgraciadamente para nosotros no podemos decir o llevábamos 10 años atrás o llevábamos 10 años antes eso no existe pues entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos en este momento y por lo tanto nuestro limitante no está fuera nuestro limitante está dentro y si nosotros tenemos la fuerza la capacidad y el empuje estamos absolutamente convencidos de que podemos llevar adelante o nuestra idea nuestro proyecto nuestro sector nuestra imaginación nuestra creatividad nuestro lo que sea y de Carlos quería destacar dos palabras que ha dicho por un lado ha hablado de la ilusión y del futuro y ha hablado del futuro de un futuro muy inmediato un futuro que realmente el futuro es inmediato porque el futuro empieza ahora mismo el futuro empieza en este momento por lo tanto ahí yo creo que todo lo que él ha dicho añadiendo a este concepto de ilusión y de futuro la palabra compromiso yo creo que eso también es muy importante que lo tengamos presente muchísimas gracias a doña Cristina Begoña por habernos acompañado muchas gracias pero no solamente por habernos acompañado ella sino por lo que ella también representa detrás de su Enisa del alma y de todas las personas que desde Enisa ayudan han ayudado y espero vaya a seguir ayudando con este programa gracias a Carlos a Carlos San José desde Real por el impulso que nos ha dado por nuestra parte el impulso está ya descontado seguro que lo vamos a tener seguro que vamos a seguir apostando por estas actividades porque en estas actividades probablemente también está una parte importante del futuro de nuestro país muchísimas gracias por esta presencia gracias a todos el pueblo que nos ha ayudado en las actividades entonces las actividades Gracias.